Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ese estribillo del tango sur de Homero Manzi y Aníbal Troilo podría cantársele al gobierno en estos días. Por eso empecé con esas estrofas. Pero habría que ponerle las palabras deuda, alivio y después para cambiarlo un poco. ¿Pero por qué? Bueno, porque el arreglo con los acreedores privados de la deuda que se conoció el lunes pasado es condición necesaria, pero para nada suficiente si de reactivar la economía argentina se trata. Y ahí empieza el verdadero tango. Vayamos por partes. En este editorial que hoy será más económico que político. En lo estrictamente relacionado con el endeudamiento, todavía queda acordar con el Fondo Monetario Internacional cómo se le van a devolver los 44.000 millones de dólares que se le deben, que representan uno de los mayores préstamos que dio ese organismo en los últimos años. Ya lo dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista que salió publicada hoy en el diario La Nación. Van a ser negociaciones complejas, de una importancia grande para el país. Van a llevar tiempo y no se van a hacer las cosas a puertas cerradas y en pocos días. Va a haber una discusión más amplia, que va a llevar meses e involucrará a toda la sociedad. Tal como está ese crédito, los pagos comienzan a vencer en septiembre de este año ya, pero se concentran en 2022 y 2023. Escuchen estas cifras, son unos 19.000 millones de dólares cada año y la Argentina claramente no los puede pagar. Por eso no queda otra que lograr una renegociación con el FBI. Ahora bien, imaginemos por un instante que se llega a buen puerto con esa negociación. ¿Qué habrá después? Porque ni Martín Guzmán ni el presidente de la Nación, Alberto Fernández, detallan un plan. Un plan que, por otra parte, les va a exigir el FMI. Y ya le está exigiendo la propia sociedad argentina. Tanto Guzmán como Alberto Fernández han dicho más de una vez que no creen en planes económicos. Que para ellos no son más que powerpoints a los que uno después se queda atado. Pero es necesario un plan. Ya lo dijo el filósofo romano Séneca. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se encamina. Desde el equipo económico solo se tiran trazos gruesos, que parecen más una enumeración de intenciones que un verdadero esquema para empezar a recuperar la economía. Se habla, por ejemplo, de que se van a generar devisas mediante la promoción de exportaciones. Que el Estado va a reactivar el mercado interno, que será clave en 2021. Que la obra pública va a tener un rol importante. Pero presten atención a esto. No se dice en cada caso cómo se va a hacer cada una de esas cosas. ¿Es el equivalente económico a lo que pasa en derecho cuando se dicta una ley? Pero no se la reglamenta. Es decir, queda un texto vacío porque falta la letra chica del detalle sobre cómo se va a implementar esa ley. Entre otras cosas, lo que tendría que decir esa letra chica o reglamentación, siguiendo con la alegoría jurídica, es ¿cómo se van a impulsar las exportaciones? Y acá abro paréntesis. ¿Con más retenciones e impuestos varios sobre los exportadores, como se hace ahora? 2. ¿Cómo se va a reactivar al mercado interno? Vuelvo a abrir paréntesis. ¿Poniendo dinero en el bolsillo de la gente mediante emisión monetaria, que ya no da para más y que luego presionará sobre la inflación? 3. ¿Cómo se volverá a dar protagonismo a la obra pública? A lo Keynes, como ellos suponen con un mini plan keynesiano. Y abro paréntesis. ¿Será otra vez mediante un mecanismo de corrupción descomunal, como el que develó el periodista Diego Cabot con la investigación sobre los cuadernos de las coimas? No son las únicas preguntas. Hay más. Por ejemplo, ¿cómo se va a adomeñar la inflación? ¿Mediante controles de precios y congelamiento de tarifas de los servicios públicos, como hasta ahora? ¿Cómo se va a reactivar la oferta en un contexto en el que miles de empresas cierran, manteniendo la maraña de impuestos que existe en la actualidad y que asfixia a cualquier pequeño y mediano empresario que quiera estar en la formalidad? ¿Cómo se va a achicar la brecha cambiaria, que impone presión sobre los precios y genera incertidumbre en toda la economía? ¿Con más controles y prohibiciones en el mercado cambiario, como se hace hasta ahora, sin lograr que los argentinos sigan yendo al dólar? ¿Y que cada principio de mes, los que pueden, se vuelquen desesperados a comprar el billete verde? Estamos a un mes, amigos, de que se presente en el Congreso, como cada año, la ley de presupuesto correspondiente al año 2021. Se la llama la ley madre y es una excelente oportunidad en cualquier país serio para explicar cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero que ingrese en el Estado. Pues bien, si tomáramos los textos de la ley de presupuesto presentadas en el Congreso en los últimos 20 años y chequeáramos qué pasó al año siguiente, veríamos que la llamada ley madre no fue más que papel pintado. Los fondos luego siempre se utilizan a gusto y piachere de quien tenga la sartén por el mango en ese momento. Otra pregunta más que hoy van a sobrar, ¿pasará lo mismo con la de este año? No por nada en el sector productivo del país reina cierto escepticismo y se esperan señales profundas sobre el rumbo que se seguirá. Empresarios y gremialistas comparten la expectativa de que el gobierno tome el reciente acuerdo por la deuda como una oportunidad de relanciamiento de su gestión. Pero Alberto Fernández y su equipo no parecen por el momento hacerse cargo de eso. Nada se dice tampoco sobre cómo se hará para solucionar el problema crónico de la economía argentina que es reducir el déficit público, esa hidra de mil cabezas que creció como nunca durante la primera gestión criminalista, que tampoco logró recortar el gobierno de Mauricio Macri y que el actual gobierno dice que hay que bajar. Pero, aclara, no en plena pandemia de coronavirus. O sea, seguimos pateando la pelota siempre con alguna excusa de mayor o menor tenor. Cuando decida hacerlo, si es que alguna vez lo hace, ¿cómo lo hará? ¿Ajustará las jubilaciones como ya lo hizo? ¿O recortará los subsidios que desangran las arcas públicas a costa de dar electricidad y otros servicios públicos a precios irrisorios? Tampoco se sabe. Nada se dice sobre cómo se hará para atraer inversiones. En un mundo convulsionado, donde los inversionistas hacen el clásico fly to quality, es decir, vuelo a la calidad, y abandonan los mercados emergentes, como la Argentina, para guarecerse en mercados menos riesgosos, como lo de los países desarrollados. El amago de expropiación de Vicentín y la intención de estatizar Eresur no parecen ser buenas señales para atraer a alguien que está analizando si coloca o no su dinero en este país. Como se dijo al principio, tampoco se sabe cómo se hará para pagar lo que se acordó con los acreedores esta semana y lo que se arregle con el FMI en las próximas negociaciones, si es que se llega a buen puerto. ¿Hay lugar para inventar un impuesto más en una economía donde la carga tributaria ya es de 50%? Donde los que estamos en la formalidad trabajamos, escuchen bien esto, medio año para pagar los impuestos. En un trabajo que hace el IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, se les llama el Día de la Independencia Impositiva, porque es el día que nos liberamos del Estado. Medio año trabajamos para pagar los impuestos. Es el mismo país donde casi 50% no paga impuestos, porque está en la informalidad. Bien, amigos, fue un editorial más de economía que de política, como les dije, y en el que hubo demasiadas preguntas y pocas respuestas. Las preguntas son más importantes que las respuestas, se dice en filosofía. Pero esto no es filosofía, esto es economía. Y no queda mucho margen para seguir a la espera de definiciones claras. Justo cuando, esta semana, se cumplirá un año de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que definieron nada más ni nada menos que el actual mapa político de la Argentina, que sigue teniendo más preguntas que respuestas. Empezamos así, somos Pymes Radio. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para Pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones. Alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal. En www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Un placer acompañarlos. Charly, ¿cómo te va? Muy buenos días en esta jornada de nuestro programa Somos Pymes Radio. Hoy somos tres al aire. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días, querida Ale. Y sí, somos tres. Por eso vamos a presentar ya mismo a nuestro querido compañero Lionel Paredes. Ustedes ya lo conocen porque es hombre de la casa. Pero, bueno, nunca está de más repetir que es experto en comercio internacional, profesor, periodista. Escribe en Endero de la Nación. Escribe, por supuesto, en Somos Pymes. Y, bueno, hoy nos va a acompañar acá con su conocimiento de siempre. Y, al final, con una nota que escribió espectacular y con quien tendremos el gusto de hablar. ¿Cómo estás, Lionel? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Todo bien. Todo bien, querido. Bueno, bueno. Nos vamos a adelantar de qué notas estamos hablando, pero ya... Dale. Cuando avance el programa la tendremos. La tendremos allí. Tal cual. Pero, bueno, siempre tenés alguna novedad o algo del comercio internacional, que es como tu expertise, aunque sos un hombre. Sí, sí. Así que, si querés comentarnos algo, bienvenido sea. Más que novedad, también, o sea, yo me hacía la misma pregunta que vos te hacías en la editorial. Es, o sea, está buenísimo que hay una... Bueno, el gobierno está lanzando una mesa exportadora, llamar a todos a la mesa, tanto a empresas, bueno, políticos, sindicatos. Pero, claro, ¿cómo va a ser el camino? Yo siempre eso me pregunto, y estuve tratando de, de, nada, investigar, pero la verdad que no, no... Desde el gobierno no te dan ninguna, ¿cómo te puedo decir?, ninguna señal de cómo será ese camino. Y la verdad que, por un lado, está buenísimo que, la verdad es inédito que llamen a todos a juntarse a una mesa para trazar una política exportadora, como, bueno, como hacen países del primer mundo. Vos imaginate que China hoy siempre planea su política exportadora prácticamente a cinco años, y eso está buenísimo, pero el tema es cómo poderlo hacer. Ojalá que no sea con, o sea, con impuestos, con más impuestos a las exportaciones, porque te digo la verdad, como creo que lo dije muchas veces en el programa, es el único país en el mundo prácticamente que le cobre impuestos a la gente que quiere exportar. Es como que no se entiende. Ojalá que lo saquen, o no que lo... O sí, que en realidad lo tendrían que sacar, o que lo vayan eliminando progresivamente. No, no, bueno, pero ese es el gran tema, es el gran tema, ¿no? Siempre lo necesitas para financiar. Vos fíjate que lo tuviste que poner obligado en contra de toda su ideología al gobierno de Cambiemos. O sea, tuvo que volver a eso porque no podías financiar el déficit que te termina comiendo, pero en realidad, estrictamente, es muy pernicioso ponerle a una economía que necesita dólares, vía exportación, ponerle retenciones. Es como ponerle un palo en la rueda. Pero bueno, nos queda esa discusión, quizás la iremos discusando en el día. Tenemos ahora al primer invitado, así que ya mismo paso a saludarlo y hablar con él. Vamos a hablar con Giovanni Delfino, CEO y consultor ejecutivo de Delfino Co., un centro de emprendimiento e innovación en Washington, D.C. ¿Cómo estás, Giovanni? Buen día. Gracias por atendernos. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, bueno, estás ahí casi, viste, uno está tratado de decir el centro del mundo. Hoy en día, con la bipolaridad de Estados Unidos, China, uno no sabe quién se puede llegar a ofender, pero Estados Unidos sigue siendo, ¿no? Como el centro, para muchos, sobre todo para acá, para el continente. ¿Cómo está la economía ahí, Giovanni? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo a Trump? ¿Las medidas que se han tomado en pleno coronavirus? Bien, una vez más, gracias por la entrevista y la oportunidad para conversar con todos ustedes y traerles información a sus oyentes. En Washington todavía, bueno, en los Estados Unidos hay una situación bastante complicada, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la economía de Estados Unidos. Se han lanzado paquetes muy fuertes, tanto desde la Casa Blanca hasta la Reserva Federal, que también ha inyectado liquidez a la bolsa de valores, al mercado, para poder mejorar la estabilidad que había, que se necesitaba en la bolsa. Incentivar, además, lo que permitió también incentivar, además, las bienes raíces, que es primordial aquí en los Estados Unidos, ya que con el aumento en la liquidez bajaron también las tasas de interés para bienes raíces. Estamos viendo, recientemente, el día de ayer, se firmó una orden ejecutiva del presidente Trump, ya que el Congreso no ha estado llegando a un acuerdo desde hace ya tres semanas, que se había llegado a la fecha límite para llegar a un acuerdo, ya que se vencía el paquete anterior. Y durante estas tres semanas, algunos tenían unas tres semanas de mucha incertidumbre, porque no se llegaba a un acuerdo, pero el presidente Trump realizó una orden ejecutiva para responder a la situación, ya que no se puede esperar más, y que, por supuesto, afectaría también no solamente a la economía, sino también a los resultados que necesita tener para poder conseguir una reelección próximamente. Sí, sobre eso te iba a preguntar justamente, porque Trump había cosechado un montón de éxitos económicos, por lo menos a la vista de los estadounidenses, ¿no? Con su primero, bueno, el famoso América Primero y demás, y su proteccionismo, pero bueno, el coronavirus, a él no le jugó, o sea, a nadie le jugó bien, pero a él le dio como un golpe cuando ya parecía que se encaminaba a la reelección. ¿Cómo lo ves? ¿Es prematuro todavía dar un resultado, o estimar más que darlo? Sí, bueno, realmente yo no diría que fueron políticas muy exitosas, realmente, lo que hemos tenido del presidente Trump, más allá del proteccionismo que siempre va a tener ganadores y perdedores, además, él lanzó, recordemos, una reforma tributaria, que lo único que hizo fue extender por uno o máximo dos años una proyección que ya se tenía en la cual se llegaría a una recesión en la economía americana, y que eso le dio un poco de tiempo para hacer sentir que la economía todavía seguía creciendo desde el gobierno anterior, gracias a las políticas que implementó el presidente Obama para recuperar la economía americana en salida de la gran crisis del 2008. Y pues, todavía hay mucho... El presidente Trump aún se encuentra muy por debajo de su contrincante, el ex vicepresidente Biden, en las encuestas, con una diferencia de doble dígito, por encima de, alrededor de, en algunas encuestas, alrededor de 15%, de 15 a 14% de diferencia. Entonces, todavía hay una situación en la cual se ve una posibilidad, una gran posibilidad de que el presidente Biden pueda ganar las elecciones, pero realmente no se sabe, no se sabe porque estaba... Recordemos que también aquí en los Estados Unidos el presidente se eligió por los delegados del colegio electoral, no es el voto popular. El voto popular sirve de mecanismo de comparación, prácticamente, y por eso es que hemos visto que en las últimas décadas los presidentes que hemos tenido del Partido Republicano realmente perdieron en el voto popular, pero ganaron en el voto del colegio electoral. En el colegio electoral. Ganan en los principales estados, sobre todo, que son los que te definen. Igualmente, si Trump no es reelegido, sería también nuevamente un republicano, como Bush, hace casi 30 años, que fue el último que no fue reelecto. Todos lograron la reelección. Así es. Entonces, esto podría marcar también historia, en cual en las últimas décadas los presidentes han tenido siempre una reelección y, pues, podría ser de primero en muchos años perder una reelección. Giovanni, te va a hacer una pregunta Lionel Paredes, nuestro compañero. Hola, Giovanni, buenos días. Bueno, te voy a hacer dos preguntas, a ver. ¿Cómo ves el tema de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos? ¿Cómo está hoy en día ese, bueno, esta guerra comercial? ¿Y cómo, y si ves alguna posible, o sea, si los países de América Latina se van a poder beneficiar de esta guerra comercial? Y la otra pregunta que te quiero hacer es que me enteré que, más o menos, están empezando a llegar a armar una hermandad entre la Cámara Argentina Hispana de Maryland y FECOBA, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, eso quería que me cuentes a ver un poquito. Sí, bien. En respuesta a la primera pregunta, yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Jack Ma, el fundador de Alibaba, la plataforma electrónica más grande en comercio internacional en el mundo, y que él dice que esto no va a parar en el corto plazo. Temos que esperar de que la guerra comercial se va a mantener por lo menos, va a durar por lo menos 10 años. Esto es una guerra que se va a mantener, es un tema de reestructuración de la economía global. Vamos a ver dos grandes bloques, o tres grandes bloques, que van a ser las Américas, Europa, por un lado, y el Asia, y bueno, van a haber países o continentes como el africano, que también se está relanzando, está creciendo rápidamente, y Australia es un gran socio de los Estados Unidos que va a seguir fortaleciendo su relación comercial con las Américas, además. Ahora, esta situación, como dices ya, va a afectar a todos los países, y como dije, es una reestructuración porque dada las circunstancias, cada empresa y cada país va a tener que analizar también dónde se encuentran las nuevas oportunidades. Estamos viendo casos como en el que Estados Unidos está dejando de comprar productos, ciertos productos chinos, y pues tiene que buscar alternativas en otros países, como lo ha hecho en Latinoamérica, así como también Asia está dejando de consumir productos americanos, como decíamos ya, el porcino, por ejemplo, y que está comenzando a invertir y comprar en Latinoamérica, como en Argentina, por ejemplo. Entonces, vamos a vivir años de reestructuración, de cambios, grandes cambios en el mercado global, y pues van a ser muy interesantes para todos, ¿no? Ver lo que va a pasar y pues estar atentos la recomendación para todos los exportadores o inversionistas, empresarios, es estar atentos a la jugada, como decimos, ¿no? Estar atentos a la jugada para saber dónde están, encontrar dónde están las oportunidades, porque van a haber muchas oportunidades cuando se cierran puertas en un lado y se cierran puertas en otro. Ahora, hablando sobre las conversaciones que hemos tenido entre la Cámara de Comercio Hispana de Maryland, como mencionaba uno de los directores de la Cámara, y hemos tenido un acercamiento con FECOBA para poder estrechar lazos de colaboración y realizar eventualmente, esperemos sea muy pronto, acuerdos de colaboración y esto podría potencialmente convertirse en una plataforma para para atraer empresas tanto argentinas hacia Maryland como empresas de Maryland hacia hacia la Argentina, ¿no? Viendo Buenos Aires como como el hub para llegar desde Maryland y Maryland ser el hub para los los productos argentinos hacia los Estados Unidos. Giovanni, ¿cómo se está viendo desde Estados Unidos la la economía, la política argentina, la gestión de este año que ahora ahora se va a cumplir bueno, no un año de gestión, un año desde que más o menos se delineó, fueron las PASO y ya desde ese momento se supo quién iba a ser gobierno después? Sí, bien, todavía tenemos que ser claros, ¿no? Hay mucha incertidumbre sobre las políticas que va a aplicar luego de todos los cambios que se están dando en el mercado en la Argentina, ¿no? todos los países están replanteando sus planes porque todo lo que está sucediendo está cambiando los planes que tenían los países para los gobiernos para sus años de término, ¿no? Pero en términos generales recordemos que por ejemplo Estados Unidos en su momento decidió poner a Argentina primero también en el proceso de apoyarla en la OSD y luego cambió de opinión ese año y poner a Brasil primero, ¿no? Y eso nos dice un poco hacia dónde van las políticas del gobierno americano en cuanto a prioridades con los países o las relaciones comerciales con países de Latinoamérica, en este caso Argentina, ¿no? Creo que Argentina tiene que abrir un poco más su política comercial y un poco para poder ser un poco más atractivo a la inversión al comercio no solo desde Estados Unidos yo creo que para los países de la región, ¿no? Para que haya una mejor integración de los países latinoamericanos y poder responder a las necesidades del mundo, ¿no? Ahora ya por ejemplo con los amagos que hubo de Vicentín con lo que se sabe ya que arrastra lo que fue el anterior kirchnerismo o por menos la última etapa del anterior kirchnerismo y demás ¿están convencidos de que es un gobierno más populista, proteccionista, estatista? ¿están convencidos de eso o dan una chance de que pueda haber un viraje por parte de Alberto Fernández y hacer una cosa más moderada, ¿no? Como se dice tanto. Bueno, como en política sabemos que muchas cosas son las que se dicen y otras que se hacen, ¿no? Entonces yo creo que hasta que se vean las primeras acciones y ver los resultados que esto podría traer se van a poder tomar una decisión más clara, pero hasta el momento algo que ha quedado claro, como dije ya, cuando estaba, hasta donde estaba el gobierno de Macri de los Estados Unidos estaba con Argentina y cuando ingresa este nuevo gobierno cambia su opinión y decide posteriorizar las relaciones con el Brasil, ¿no? Que está más alineado a las políticas también de la actual presidencia en los Estados Unidos. Brasil está apuntando a atraer inversiones, a reactivar su economía y realizar más privatizaciones de empresas del Estado como una manera para no solo reactivar la economía como dije ya, sino para atraer las inversiones al país, ¿no? Y esto va a servir también como un catalizador, un reactivador también para la economía regional, ¿no? Sí, claro, si levanta Brasil Así es, exactamente, si levanta Brasil Brasil va a consumir también más productos de la región y vamos a ver un impulso a nivel regional. Bien, sí, sí, por supuesto. Sería mejor igualmente tener ese apoyo directo a nosotros, pero bueno, por último y apelo a la síntesis que puedas hacer, ¿qué nos puede deparar como economía argentina si es reelecto Trump o por el contrario si le gana, digamos, si ganan los demócratas y va a ir a la presidencia de los Estados Unidos? Si gana el presidente Trump podemos esperar que las políticas actuales se van a mantener y que se puedan agudizar, ¿no? El proteccionismo de los Estados Unidos más que nada el proteccionismo de los Estados Unidos va apuntando a reducir la dependencia que tiene la economía americana con la economía china. Ese proteccionismo, ese nacionalismo es un poco busca un poco impulsar el apoyo del pueblo a políticas que eviten que China siga avanzando en su digamos en el poderío que viene construyendo en la capacidad que tiene como país para también tomar la posición que tenían los Estados Unidos en el mundo. Estamos viendo a Estados Unidos poco a poco retirándose de organizaciones internacionales o con interés de retirarse de organizaciones internacionales. estamos viendo una China que cada vez que Estados Unidos dice que se va a retirar de la ONU o se va a retirar de alguna organización internacional China propone cubrir el costo y sin ningún problema para tomar las posiciones que dejan los Estados Unidos libres. Ahora si el presidente Biden ganara vamos a ver un cambio total en la política se va a buscar retomar las políticas globalistas que tenían los Estados Unidos durante también hasta la fecha del presidente Obama posiblemente reintegrarse al tratado transnacional el tratado atlántico perdón que el gobierno de Trump hizo que Estados Unidos se retirara de este acuerdo que fue un acuerdo que fue impulsado por el gobierno de Obama y que integró convirtió que creó el grupo económico más grande el grupo comercial más grande historia del mundo y que hasta la fecha si es que Estados Unidos no retoma su posición en este bloque en este estado China ya se encuentra analizando la posibilidad de tomar la posición que Estados Unidos dejó libre y eso podría costarle mucho también a los Estados Unidos bien bien muy claro Giovanni bueno te agradecemos muchísimo esta comunicación seguiremos estando en contacto por supuesto nos interesa mucho qué es lo que está sucediendo allá y cómo nos ven te mandamos un abrazo gigante muchas muchas gracias y por favor síganos en nuestra plataforma de noticias de negocios delfinoconegocios.com perfecto así lo haremos fue Giovanni Delfino CEO y consultor ejecutivo de Delfino Co él es coproductor y conductor de los noticieros Naranja Live y Resumen Semanal lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras gracias por ver el video Gracias. 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 Bueno, sí, es importante. El tipo de, digamos, de medida, digamos así, como te digo que tenés, y los ruidos que metes, digamos así, alrededor. Bien, bien, bien. Juan Carlos, te va a hacer una pregunta al año el pared, compañero. Dale. Juan Carlos, buenos días. Juan Carlos, buenos días. te saluda. Eh.. Mirá, te llevo al ámbito de lo que son las exportaciones argentinas. Por un lado el gobierno está... un plan, una mesa exportadora Charlie lo anunció en su columna y por otro lado se están poniendo un impuesto único en el mundo prácticamente a las exportaciones ¿Tendrías a dar tu mirada? ¿Y si le aconsejarías? ¿A la mesa o al gobierno? ¿Cómo encarar un plan exportador que sea realmente a largo plazo y que funcione en Argentina? A la mesa le diga que no joda los planes exportadores no existen lo que existe son las reglas de juego y las reglas de juego que tiene este gobierno con el sector agropecuario que es un sector absolutamente dinámico parecería que tienen que ver con que se quedaron la sangre en el ojo cuando le hicieron abortar la famosa resolución 125 entonces digamos, escúchame vos tenés un ñate que fabrica soja el tipo dice ¿Cuánto me das por dólar? 76 mangos, menos 35% y resulta que por izquierda 130 cosas por el estilo encima me rompen el estilo encima me deciden todas las cosas por el estilo de qué políticas portadoras me estás hablando ¿Entendés? ¿Qué quiero decir? La elocuencia acá tiene que ver con los gestos con las reuniones vamos a hacer el consejo económico-social el comité de expertos los seres humanos hablamos de cosas muy concretas a mí me gusta decirle a las autoridades a quien me quiera escuchar les digo ya bastante problemas tenemos con los problemas para que encima vengan a complicar la vida con ruido con trámites con pedir autorizaciones con el que se usa en la boca etcétera Juan Carlos dos temas clave en la Argentina inflación inflación y dólar yo he escuchado a unos colegas tuyos que deslizan por ahí cuidado la palabra hiperinflación viste que para nosotros ya nos brotamos ¿cómo ves ese aspecto? vamos rápidamente vamos rápidamente a la cuestión primera cosa en las circunstancias en las particularísimas circunstancias que estamos viviendo el efectivo tiene un atractivo particular que deriva el hecho que no sabes cuándo vas a salir a la calle qué vas a poder hacer y cualquiera sabe de los que nos está escuchando que con efectivo compras cosas y con cosas no sé y compras cosas es un fenómeno transitorio que explica que por un lado tenés determinado nivel de emisión monetaria más le liga y de otro lado la tasa de inflación por supuesto que no estamos con Moreno y el dibujo lo que tenemos por lo tanto metodológico mi ejemplo preferido es perdón qué precio le pusieron a la entrada del cine cuando calculan el IPC cuando el cine está cerrado pero si vos mirás lo que pasa en la ruta de alimentos también te das cuenta que no hay una explosión inflacionaria todo por el momento si alguien cree particularmente en el gobierno que descubrimos la pólvora y estamos para el Nobel porque hay una distancia entre la velocidad con el semite y la tasa de inflación estamos sonados estamos hablando de un fenómeno peculiar transitorio que se va a ir disolviendo a manera que esto se siga flexibilizando punto entonces viene la primera pregunta bueno supone que los argentinos queremos tener menos pesos en la cartera o en la cuenta bancaria que yo cuento ¿qué es lo que hace? hay muchos colegas que dicen acá hay que absorber está muy lindo decir eso la pregunta es cómo porque si no tenemos elementos de absorción o si volvemos a tasa de interés absurda cosas por el estilo etcétera entonces esto probablemente va a tener algún impacto sobre precios así como hay un impacto sobre digamos reactivación las dos cosas pregunta eso es sinónimo de hiper o no respuesta depende de cuán creíble sea el gobierno en el momento que eso ocurra déjame dar este ejemplo para uno y para el otro se manda un favorazo inflacionario y viene la hiper ¿por qué? muerto Perón Isabel debilitada no le creamos nada media del 85 Alfonsín ajusta la variable y no tiene hiper menem en el 91 ajusta la variable y no tiene hiper ¿por qué? porque tanto Alfonsín en el 85 como menem en el 91 eran creíbles entonces acá la cuestión es muy bien ahora ningún presidente va a cambiar su gabinete la forma de proceder porque yo le diga algo ah Juan Carlitos menos mal que me hiciste ver no y si además lo toreas él va a defender capaz que él tiene una poblísima opinión del ministro de salud de la nación pero no te la va a decir y cuando lo reemplace no va a decir menos mal que fue idiota va a decir por la segunda etapa por eso uno tiene que acostumbrarse a no prestarle atención a ese tipo de cosas ahora ¿qué motiva a un presidente a cambiar el gabinete a rearromar las cosas algunas de las siguientes dos cosas primero que él se vea desde el punto de vista económico al borde del abismo segundo las próximas elecciones el ejemplo de Alfonsín el ejemplo de Menem que te acabo de poner ilustran eso ¿entendés? porque los tipos dijeron pará la verdad que empezaba perdiendo la elección de medio periodo no, no, no y Alfonsín ganó la primera elección de medio periodo perdió la segunda y después pierde la hermano de Angelo pierde digamos la presidencial Menem gana la primera gana la segunda y de la Rúa pierde la primera ahora todo esto por supuesto los políticos están en campaña electoral porque siempre están en campaña electoral pero desde el punto de vista de decisión o presidencial para juzgar por los hechos todavía al momento de esas decisiones graves no llegó no no lo vamos a ver con el otro aspecto que está muy vinculado con esto pero ah lo de dólares perdón dólares 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 ok primera cosa que te digo este gobierno tiene materia de dólares y esto lo juega lo uno con lo que me preguntaste antes la política exportadora la gente tiene una idea administrativa del sector externo no tiene ninguna ilusión de que aumenten las exportaciones puede hacer anhelo pero yo también yo tengo anhelo de que Julia Roberts me conteste los emails que le mando no tiene nada que ver con la realidad entonces sabe que no tiene reservas sabe que no le van a prestar y por si se pone y mira con criterio almacenero que no se ofendan los almaceneros las autorizaciones para las importaciones unos días compra un poquito de monedas afloja y yo creo que el planteo va a ser así esto genera un dólar oficial al cual hay pocos entre comillas privilegiados digamos que tienen acceso pero vos vas a la ventanilla y para vos no hay entonces te quedan los segmentos libres el contado con el blue o cosas por el estilo no veo no veo este es el dato que yo le tengo que pasar a quien hoy tiene que utilizar el segmento oficial del mercado de cambio porque está exportando yo no veo incentivo a que el banco central diga che que barbaridad esta brecha no puede ser agarremos la oficial y lo pasamos de 76 mangos a 100 no lo veo no eso sería acortar la brecha porque es la única que acortar la brecha pero ¿sabes por qué? yo veo que muchas veces me hacen preguntas en política económica no hay unilateralidades vos tenés que plantear la política cambiaria o la monedad dentro dentro de un un contexto se llama plan llámese como vos lo quieras en un contexto las unilateralidades no sirven me gusta que cuando fábrega agarró el tipo de cambio de 6 lo pasó a 8 ¿qué pasó? fue a precio porque se lo miró como una unilateralidad esas cosas no funcionan a mí cuando me dicen si ustedes fueran ministros ¿cuáles serían las tres primeras medidas? no macho para ser ministros tengo que ser candidato a ministros para ser candidato a ministros tengo que tener una muy buena conversación con el presidente para ver si nos entendemos y yo entender que forman parte de un gobierno que el gobierno forman parte de una coalición y que estamos en un momento del mundo particular si la política económica es una parte de la política ¿entendés? Totalmente por eso es aunque lleves al mejor chef creo que lo has dicho en un momento no puede cocinar lo que quiere él quiere hacer un plato pero tiene llegado el momento tiene que hacer un plato con las cosas que le dan y ahí es donde tiene que manejar con lo cual con Carlos para, para, para dame un minuto porque existe una cosa muy importante mira, Henry Kissinger en la memoria dice lo siguiente para cada ministro el presidente es tres cosas es el jefe es el amigo es el alumno es el jefe es el amigo es el alumno es el jefe pues te digo el cargo y te lo puedes sacar es el amigo porque se trabaja con tal pensión pero además es el alumno hoy los integrantes del equipo económico al presidente de la nación le tienen que hablar con la misma claridad con la cual creo no estoy ahí y hablar con los infectólogos porque evidentemente que la decisión presidencial que nunca es fácil en las actuales condiciones es más difícil todavía porque el tipo mira los números sanitarios y dice se quiere agarrar la cabeza y es totalmente humano y hasta político pero por el otro lado dice mira lo que está digamos pasando y esto no es un no es muertes contra planillas porque ahí perdimos la economía tiene que ver con la base material de los seres humanos ¿entendés? por eso digo la decisión es difícil por lo que le tiene que decir al gobierno entiendo el conflicto que usted tiene no sea parte del problema con las autoridades por todas las cosas que acabo de decir bien, bien Juan Carlos la última yo sé que vas a dar el de oro es una pregunta muy general pero bueno la vamos a aprovechar porque yo digo ¿cómo puede ser que a 30 años de la caída del mundo de la desaparición de la unión soviética hay gente que quiera seguir aportando a los controles a la burocracia a la estatización ¿vos tenés esa respuesta que te lo has preguntado seguramente? mira es una buena pregunta déjame decirte en mi caso personal yo me he convertido en un asqueroso liberal entre comillas pero no leyendo a Fumín, Che, Javier etcétera sino bien todas las barbaridades que hicieron los intervencionistas en nuestro país Estado argentino cuando sale lo de Vicentín yo me vuelvo de Oco y veo el entusiasmo con el cual el presidente anuncia que después tuvo que recular o cosas por el estilo y digo pero la verdad que tiene este señor se da cuenta de lo que está diciendo ¿por qué? porque la experiencia argentina en materia de estatizar empresas intervenir o cosas por el estilo ha sido nefasta duró décadas costó un huevo y no se cuenta con esa manera en Argentina en la década del 80 queríamos regalar las empresas de teléfono para tener teléfono digamos cosas por el estilo ¿entendés? que es lo mismo en la intervención mira yo me acuerdo en algunas épocas en la Secretaría de Comercio porque yo tengo contacto como consultor con empresarios ¿no? en la Secretaría de Comercio llamaba a un empresario y le decía un momento usted me tiene que mandar tal información tal información tal información porque yo tengo que chequear porque usted modificó un precio hace tres años y el tipo esa información la tuvo que armar porque se la pidieron es decir que él no la tuvo en consideración cuando tomó la decisión él es mamado él es mamado ¿entendés? entonces yo lo que digo yo simplemente desde este punto de vista porque yo soy testigo de las barbaridades y los precios que ha ocasionado esta manera de ver las cosas cuando el presidente el ministro Guzmán dice acá salimos con el Estado así yo le digo perdón muchacho ¿por qué no estudia un poquito de historia? ¿por qué no habla con tu tío? porque es un pibe joven que te va a plantear algunas digamos así cosas prácticas las discusiones ideologizadas dogmáticas doctrinarias a mí no me interesa mucho la teoría es una cosa absolutamente práctica vos fíjate el tema del teletrabajo el teletrabajo llegó para quedarse no fue inventado ahora pero llegó para quedarse esta modificación que estamos haciendo en la forma de proceder yo digamos me doy cuenta ¿qué hay que decir a los legisladores muchachos? ¿por qué no entienden? A que estamos aprendiendo B que estamos en una situación extraordinaria y después se pongan a legislar cuando yo me pongo a ver yo no soy un experto en esta ley pero me pongo a ver que yo en mi oficina te explico en un momento cómo funciona mi oficina mi oficina funciona así mi cuñado en Belgrano mi secretario en no sé qué lugar de la provincia de Buenos Aires y yo acá y funcionamos perfecto ahora ¿sabes qué? yo tengo que y la oficina y oxidándose algún día volveremos lo que dice la legislación es que yo tengo que tener la oficina lista para cuando a mi cuñado y a mi secretario se les ocurra volver sin previo aviso etcétera creo que te diga algo pero escúchame es para para pensar si son parte del problema entonces yo lo que le digo es usted ser un legislador usted está pensando que a través del teletrabajo hay un señor que está explotando a niños de 8 años que los tiene 20 horas delante de una computadora y yo no puedo decir si ese caso no existe pero pensar que vos vas a meterte en una cosa que se llama teletrabajo que le encontró la vuelta le permitió contar la vuelta a no sé cuánto digamos con parte vos a cualquier comerciante hoy que está cerrando antes de decirle miro a la demanda decís perdóname disculpame no nada personal no intentaste el delibere ¿por qué? porque la consecuencia del teletrabajo es que una parte de los comercios que cerraron no es que cerraron por la pandemia cerraron porque estamos comprando de manera distinta y lo poco simplemente como te digo de un caso específico digamos de un punto general cuando a mí me dicen los ferrocarriles suizos funcionan muy bien aparte del Estado chocolate por la noticia no me vengas a mí trasplantar de manera mecanicista lo que parece que funciona en otros países totalmente el Estado también funciona en Noruega nosotros no somos así que por el momento yo te digo esto cuando yo fui a la escuela primaria estamos hablando de los comienzos de la década del 50 ¿qué me dijo la maestra? ¿para qué está el Estado? bueno el Estado no dijo bienes públicos no conocían la nomenclatura no importa dijo seguridad defensa educación y salud punto ahí terminó y por supuesto que educación existía en las universidades nacionales educación primaria secundaria etc y salud también el hospital punto hace medio siglo que le venimos encargando de todo al Estado y vos sabés cómo son los funcionarios los legisladores los funcionarios los dirigentes políticos vos le encargas algo y en medio decís no mirá no y decís ¿cómo no? y haces lo que quieren o lo que pueden o lo que tienen y te cobran un huevo por los servicios yo tengo un Estado elefantiásico que cuando vos le haces alguna punta concreta derrama por todos lados te das cuenta entonces lo que digo es mamemos la experiencia trabajemos sobre cosas concretas de lo contrario somos parte del problema bien Juan Carlos clarísimo como siempre hablar con vos y también leer por supuesto hoy como cada domingo salieron con tu columna espectacular un abrazo gigante un abrazo para todos ustedes chao fue Juan Carlos de Pablo economista lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 117924 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Continuamos con Somos Pymes Radio y te vamos a comentar que todas las entrevistas que realizamos durante el programa podés revivirlas durante la semana ingresando a somospymes.com.ar ahí solamente no solamente las de este programa sino los programas anteriores también vas a poder encontrar toda la información de lo que vamos realizando en Somos Pymes Radio Ahí todo lo que te perdiste o lo que querés volver a escuchar lo tenés ahí que también nos va a adelantar después cómo nos manejamos con los tiempos y demás pero nos va a adelantar su receta siempre ¿Qué te traes entre manos? Oye Estirá con el título Te encanta 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 Bueno Quedamos A la espera En cuanto a la podamos hacer y dar esa receta la haremos Vamos a ir ahora a la próxima entrevistada es Sheila Jarkas director de Mujeres en Carrera un proyecto de inclusión y educación financiera y negocios para mujeres y niñas ¿Qué tal Sheila? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy bien ¿Y vos? Muy bien Muy bien Un gusto hablar con vos y bueno nos interesa mucho saber qué es lo que estás haciendo ¿Cómo es esto justamente de la inclusión de educación financiera y negocios para mujeres y niñas? Sí Bueno gracias primero por invitarme la verdad que es un honor para mí estar hablando con ustedes ahora bueno el proyecto que dirijo es un proyecto de educación apoyado en una plataforma tecnológica virtual en donde gratuitamente ofrecemos cápsulas de contenido relacionado a finanzas negocios y otras cuestiones de empleabilidad para mujeres y niñas tratamos de visibilizar mujeres que están en roles financieros y mujeres empresarias y emprendedoras que nos cuentan sus historias para inspirarnos y para de alguna manera saber que bueno quizás al principio emprender o abrir una una empresa puede ser algo difícil pero que todas pasamos por eso la idea también es generar un disparador de inclusión financiera para que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones sin estar supeditadas a las condiciones de terceras personas y que puedan no solamente aprender a generar sino también a administrar e invertir el dinero con decisiones propias bien bien Sheila Alejandra a nuestra compañera y a la segunda pregunta también si claro como te vas Sheila muy buenos días un placer escucharte sigo tu trabajo felicitaciones por eso y quiero hacerte dos preguntas en una como ves a las nuevas generaciones en relación a toda la capacitación financiera y relacionado con todo el aprendizaje y learning y también como ves a la mujer argentina emprendedora en relación a los países al menos de América Latina bueno es una excelente excelente pregunta con muchos matices primero la educación financiera en Argentina no hay si tenemos un plan de educación financiera que salió el año pasado que apunta más a los colegios secundarios si tanto varones como chicas que que hayan colegios secundarios no está implementado considero que este plan está un poquito atrasado su implementación por todo lo que está pasando con la pandemia en este momento pero si hay investigaciones de la región y del mundo te diría que muestran que ya las niñas a la edad de 6 años esto es una investigación publicada por ONU Mujeres y todos lo pueden ver online a los 6 años ya se sienten menos habilidosas en todo lo que es ciencia tecnología matemáticas que los varones eso es algo que es muy preocupante ya que también estamos subrepresentadas en todas esas áreas las mujeres entonces la cuestión financiera no solamente va por la finanza dura en sí el tema de entender de generar el ingreso de administrarlo y de poder hacerlo crecer sino también en la elección de una profesión porque estamos de alguna manera limitadas por ciertas creencias que ya desde la infancia lo tenemos por eso desde Mujeres en Carrera lanzamos y publicamos el primer libro de Latinoamérica dedicado a la educación financiera temprana que se llama Clara y el ahorro y justamente apunta a esto apunta a el ahorro como pilar fundamental de las finanzas enseñado no desde el secundario sino desde el nivel inicial que es nuestra propuesta a través de actividades cotidianas y también en el libro se generan muchas situaciones en donde la protagonista que se llama Clara comienza a tomar decisiones de consumo inteligentes entonces nuestra propuesta y nuestra apuesta es justamente empezar desde temprano no esperar ni al secundario ni inclusive luego de que algunas personas se hayan elegido y ya hayan tenido la suerte de poder seguir una carrera profesional que quizás al no ser de perfil económico financiero no tienen esa formación tampoco ni siquiera ese nivel así que bueno comparado Argentina con la región lo que sí les puedo decir es que la región en general digamos tiene estas características de que no tiene no hay educación financiera en las escuelas con lo cual eso es en detrimento luego de la actividad y la inserción de las mujeres en todas las áreas SEM ¿no? es ciencia, tecnología ingeniería, matemática dentro de la matemática también lo financiero se había una discusión en la semana porque bueno hay una ley de un poder terminado un 50% de mujeres en ciertos directorios y ahí también había algunos sociólogos que decían que bueno que no está mal que en algunas áreas haya menos mujeres en el directorio porque ponía porque ponía como contrapartida que en algunas otras áreas o otros sectores de la economía había más mujeres que hombres en el directorio como diciendo un poco bueno hay como afinidad mujer a mujer con ciertas empresas y afinidad del hombre ¿no? ¿vos coincidís con eso o vos sos más de pensar que no que todos se sienten cómodos o son buenos para todo Yo creo que el potencial de llegar a puestos de decisión no existe ninguna cuestión de género que tendría que limitar eso sí creo que hay como una reproducción sociocultural ¿sí? en donde hay actividades que están más relacionadas o sea que las hace el varón y no la mujer con lo cual y lo sabemos por eso nosotros visibilizamos muchas mujeres en rol financiero acá en Argentina porque sí hay mujeres en puestos de decisión en finanzas realmente creo que es poner como un techo y un límite a que una niña o un niño desde pequeño ya piense que hay cosas que son de varones y hay cosas de mujeres entonces las afinidades también están determinadas por lo que uno ve en la sociedad de cómo es y cómo en su familia se va reproduciendo estos roles de el varón en la vida pública la mujer en la vida privada la mujer más relacionada a los cuidados la psicología la sociología el varón más relacionado con la empresa entonces a mí me parece que es una cuestión de pensarlo en un formato más macro y nosotros vamos a seguir reproduciendo esto y no le vamos a dar a las generaciones futuras una posibilidad de sentir que pueden hacer realmente lo que quieren y no hay cosas para varones y cosas para mujeres entonces de esa manera después cada uno tomará su elección pero que vengan digamos están arraigadas esas bajadas culturales e históricas nos determinan y nos limitan bien ¿qué es lo que recibís de los que se inscriben de los que participan de los que deshacen ¿qué es lo que recibís ¿cuáles serían las dudas si vos tenés que armar un podio? de lo que te piden lo que te preguntan lo que dicen que necesitan Sí bueno mucho de lo que de lo que nos piden son bueno de las actividades que generamos de los webinars que generamos y damos gratuitamente nos piden mucho lo que es por ejemplo para las para emprendedoras que así están empezando toda la parte contable financiera toda la parte de costos es mucho mucho de lo que falta en la formación de las mujeres que nos siguen mucho de negociación mucho de cómo es de repente tener una cultura de mentalidad emprendedora internacional y cómo otros países culturalmente se manejan en los negocios eso es algo que hicimos junto a la Cámara de Comercio Británico de Argentina hace unos meses y ahora vamos a retomar un poco esas temáticas también temas de negociación las mujeres también muchas veces nos vemos en situaciones un poco limitadas en cuanto a la negociación de contratos etcétera entonces esas son las cosas que nos piden y también mucho y una de las razones por las cuales hicimos este iniciativo con la Cámara de Comercio Británica Argentina es el tema del idioma inglés en contexto entonces por eso nosotros generamos contenidos relacionados a negocios en sus diversas transversalidades en inglés porque nos piden mucho esa ventaja competitiva está bien específico en lo que es final por ejemplo Sheila te va a hacer una pregunta en el parero compañero Sheila ¿cómo estás? bueno felicitaciones primero porque estaba diciendo que fueron galardonados en un importante en Londres en Londres o sea gustaría también que cuente un poquito eso y por otro lado una pregunta una pregunta o sea entonces esta plataforma prácticamente abarca a todo el mundo o sea porque una persona en Estados Unidos o no sé en Guatemala tranquilamente puede aprovechar de como es bueno justamente de esta institución financiera ¿es así? es así es así todas las personas en el mundo hispanohablantes especialmente pueden participar de todos los proyectos de todas las ofertas que tenemos de mujeres en carrera este porque justamente así nacimos nacimos con un proyecto el TEC de educación apoyado en tecnología justamente para mitigar un poco lo que son las necesidades de Argentina la región y el mundo en cuanto al acceso a esta información que si bien hay una brecha tecnológica importante y hay muchas personas que no tienen acceso a internet y los gobiernos que sí están apoyando a que se democratice el acceso a internet permite que todas las personas puedan ver mujeres en carrera y todas las ofertas que tenemos entonces eso sí es un gran valor y un gran valor que trasciende fronteras y bueno y en cuanto al premio que comentaba sí efectivamente este premio lo recibimos este año lamentablemente no lo pudimos recibir en Londres porque se canceló la ceremonia de entrega de premios por la pandemia sin embargo tuve la suerte de que Jillian la CEO de Booking.com me llamara desde Holanda y y me comentara de de la buena noticia este y me llegó hace unos días nada más después de tantos meses porque eso fue a principio de año el premio físico de del galardón digamos teniendo en cuenta que es un digamos un reconocimiento importante internacional porque había mujeres que trabajan en temas de impacto social apoyados en tecnología en absolutamente todo el mundo yo creo que soy de Argentina la única ganadora y de la región no sé si hay otra chica más pero de Latinoamérica soy yo sola o dos más o otra persona y yo con lo cual es digamos un gran reconocimiento al impacto social que está teniendo mujeres en carrera buenísimo Sheila bueno aprovecho también para felicitar por supuesto agradecer mucho la comunicación y adelante con este proyecto que como bien decís tiene un fuerte impacto social sobre todo en estos momentos en estos momentos de pandemia de crisis en todos los sentidos así que muchísimas gracias por esta comunicación Sheila gracias a ustedes que tengan una hermosa tarde fue Sheila Jarkatz directora de mujeres en carrera lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Continuamos Continuamos con Somos Pimés Radio y queremos decir si saben que es una estación al servicio una estación al servicio es una estación al paso donde podés pasar por las tiendas full recargar energía y seguir una estación al cuidado con los expertos de IPF boxes que hacen lubricación y diagnósticos de tu auto una estación al hogar con garrafas 24 horas para que pases cuando quieras y cuando puedas y una estación al ahorro con pago QR y descuentos y beneficios todos los días con la app IPF y Serviclub por todo eso y mucho más cada IPF es más que una estación de servicio es una estación al servicio y también queremos decir que si tenés una PIME hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía de reciproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu PIME necesita garantizar facilitamos tu financiamiento y garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a www.garantizar.com.ar muy bien yo ya lo anoté pero dejo ese cuaderno lo que me acabas de decir y tomo el otro que está forrado con papel araña color verde que ustedes ya saben para anotar la receta y los Ale Pips ¿qué te parece ¿qué te parece Ale? perfecto perfecto y en este caso te voy a decir tiramos el título más temprano vamos a hacer el clásico dulce de batata casero muy simple muy fácil si te gusta el postre el clásico de la comida de la mesa argentina el queso y dulce para tener ese toquecito de dulce del salado super económico mirá lo que vas a necesitar es un kilo de batata anotate muy poquito un kilo de batata y te va a salir un montón de dulce azúcar azúcar 800 gramos poquito menos del kilo 800 gramos de azúcar 200 centímetros cúbicos de agua un poquitito de ciencia de vainilla que le vamos a colocar a gusto y también las gelatinas sin sabor 10 gramos de gelatinas sin sabor ¿qué vamos a hacer? vamos a poner las batatas por supuesto que las limpiamos las pelamos y hacemos un puré una vez que vos tengas este puré pero bien pisado es más si después de pisarlo lo pueden meter en una licuadora o procesadora muchísimo mejor porque a veces con el zapapa que te quedan algunos pedacitos lo ideal es que quede bien bien triturado bien hecho puré todas esas batatas una vez que tenés esas batatas listas aparte en una olla vamos a armar el almíbar ¿cómo lo hacemos? con estos 200 centímetros cúbicos de agüita que teníamos y le vamos agregando todo el azúcar esos 800 gramos de azúcar lo vamos agregando de a poquito al agua ¿con qué revolvemos? con una cuchara de madera cuando eso ya esté preparado ese almíbar te vas a dar cuenta porque empieza a hacer una especie de grumitos cuando terminan los grumitos ya está listo ahí le vamos a agregar de a poco a ese almíbar que tenemos listo le vamos agregando la cucharada ese puré que dejamos encostadito y lo vamos revolviendo revolviendo y lo empezás a batir y se va a integrar el puré que hicimos primero con el almíbar que hicimos después y después que tenemos que agregarle y las gelatinas sin sabor para que solifique eso entonces vas a activar esta gelatina sin sabor en una cucharadita con agua caliente bueno disolvés ahí el polvito que vos tengas de gelatina sin sabor y después se lo vas agregando de a poquito también a toda la preparación que tenías con el puré mezclado con el agüita de almíbar así que lo vas a revolver muy bien el toquecito que le vas a dar y sobre el final para que le dé un poquito de esencia de vainilla que le agregamos a todos los postres un poquitito de esencia de vainilla si te gusta mucho le das un poquito a veces muy invasivo no te pagues escucha historias y alguna la he servido en carne propia exceso de esencia de vainilla porque a veces uno cree que un le puse poquito lo que pasa es que es muy potente es que no sea invasivo tiene que priorizar el sabor del dulce de la batata una vez que tenemos esto en la olla fíjate que simple vamos a preparar el molde el molde que tenemos puede ser el de una una dinera por ejemplo que son rectangulares le vamos a colocar un papel film para que no se pegue lo volcamos de a poquito todo esto dulce que tenemos en la olla y esto va a la heladera en 5 horitas 5 o 6 horas yo lo hice en casa está casi listo y después lo quitás lo quitás desmoldás frío que te queda riquísimo con un quesito cremoso o un queso mar del plata esto va te digo impecable y te voy a agregar una cosa por supuesto el aletit es el siguiente el aletit si vos sos muy fanático del dulce y a este dulce le querés agregar un poquito de chocolate que quede casi marmolado cuando vos colocás la preparación en la bulinera ahí le vas a agregar previamente te vas a poner a baño María te compras chocolate semi amargo unos 300 gramos de chocolate semi amargo lo derretís y le vas echando derretido una vez que ya está en la bulinera y se va entrando en esa concentración que tenías puesto en el molde y te va a quedar un marmolado con chocolate exquisito ya me están ganando de hacerlo más que de hacerlo de comer hay que hacer el paso previo tal cual explicó Ale lo que ya es un clásico junto con su aletit enseguida gracias Ale gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 si tenés que salir que solo sea porque es necesario informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad junto a las empresas de higiene urbana si tenés que salir usa tapaboca informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad junto a las empresas de higiene urbana Continuamos ya casi en el último tramo de nuestro programa y queremos invitar a nuestros oyentes a que nos sigan también a través de las redes sociales tanto Twitter como Instagram, arroba somos pymes y ahí pueden seguir también paso a paso toda la información Buenísimo Ale y también convocamos a nuestro compañero Né Né, si no se fue a hacer la receta, corriendo, corriendo, hacer la receta que vos viste, que lo tenemos ahí, que vamos a tener un invitado que le va a gustar mucho a él, pero además porque él es un experto y bionota sobre esta temática, así que si querés adelantarnos algo mientras estamos contactando al próximo invitado, bienvenido Muy buena la receta, muy buena la receta No, me estaba haciendo un cafecito por eso, o sea, me fui a hacer un cafecito Digo bueno, menos para anotarla, la receta de Alice La verdad me pareció genial para hacerla Mirá, Crucijuegos, Crucijuegos es una empresa que la verdad me pareció muy interesante Bueno, nada, escribir porque es una empresa que hace juegos o sea, para todo tipo, y además hace ejercicios o sea, juegos para ejercicios, pero en realidad no son juegos no son juegos, sino máquinas para hacer ejercicios que las vemos en todos los parques del país prácticamente, y que me pareció muy bueno hace juegos inclusivos que eso me parece fantástico pero también los vemos en las plazas Bueno, nada, creo que lo mejor es presentar al invitado Sí, estamos esperando para conectar con él pero también presencia en lo que son mercados externos No, sí, obvio, 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 obvio Ellos exportan a varios países Latinoamérica son muy fuertes De hecho, creo que tienen una oficina comercial en Uruguay O sea, también exportan a Brasil Perú, Bolivia Creo que, o sea, ellos exportan muy grandes O sea, parques acuáticos Y bueno, y otra índole Y ahora estaban empezando a adaptar con el tema del COVID Imaginate que los parques son todos cerrados O sea, que como que tuvieron también que poder O sea, adaptarse Y bueno, estaban incursionando todo el tema de las terrazas verdes En todo el tema de Bueno, de lo que son Las nuevas tendencias Que están acá y en el mundo Los nuevos espacios en los que por el COVID Que por el COVID quedó reducido Para entrenar, digamos Solo en la propia casa Pero bueno, es una buena opción también de las terrazas Se vio por allí Un lugar que se hacía también Había un preparador físico por ejemplo Y desde los balcones todos entrenaban Así que es muy interesante Ahí ya lo tenemos Lo tenemos Sí, sí, sí A quien nos va a contar mucho mejor Porque es su sorpresa La empresa que maneja con Ignacio Ignacio y más CIO de Crucijuegos ¿Cómo estás Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, buen día Todo bien Todo bien Estamos describiendo un poco lo que hace Crucijuegos Pero quién mejor que vos Para decirnos Y también para explicarnos Los planes de expansión Que están haciendo ahora De diferente Con el coronavirus Sí, lo he escuchado La verdad que creo que están Expresándose mejores ustedes que nosotros Pero sí Tuvimos que reinventarnos Como toda pyme en Argentina Con este COVID nuevo Que por lo visto va a ser largo El tiempo Y lo que estamos tratando de hacer Es de llevar diversión a las casas Hoy en día Porque sabemos que las plazas públicas Están cerradas Pero bueno La gente tiene que divertirse ¿No? Entonces los chicos tienen que divertirse La gente tiene que entrenar Apostando mucho a eso Tomamos un gran desafío De transformar las terrazas De muchos edificios Para que puedan tener Por lo menos sus plazas públicas Y así mismo Llevar juegos infantiles A cada casa A cada barrio Y a cada country también Es muy interesante Lo que hacen La verdad Muy lindo Ahí te va a hacer una pregunta En el paredes Compañero ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Escribiendo tu mercado Y tu expertise Ignacio, buenos días Un gusto en saludarte Mirá Te quiero llevar un poco Al plano internacional Que bueno Que la empresa Ya Viene desde hace años Importando Me gustaría que me cuentes Un poquito Porque me cuentes a la audiencia Un poquito ¿Por dónde vas ahora? Por el tema del COVID Con todo el confinamiento ¿Cómo te tienes que reventar? ¿Hay más pedidos del exterior? O sea ¿En dónde estás siendo presente? Con la empresa Y demás Bueno No hay más pedidos En el exterior Pero hay pedidos Eso es importante El producto argentino La verdad que está Muy bien valorado En el mundo Nosotros consideramos Que tenemos un producto De muy buena calidad Y muy buen precio Somos los primeros En haber certificado NISO 9001 Argentina En este rubro Es como que un rubro Muy nuevo para la Argentina Todavía Hay muchas empresas Americanas Sobre este tipo de rubro Lo que hemos tratado Es de llegar a Latinoamérica ¿No? Hemos hecho muchas exportaciones Durante la cuarentena A Uruguay Junto a una Una distribuidora Que nos está ayudando muchísimo Hemos hecho exportaciones A Paraguay Y estamos haciendo Exportaciones a Perú también Queremos cerrar Nuestra primera exportación A Colombia Sabiendo que los pedidos Han mermado Pero mucha gente Se está intentando De comprar en Latinoamérica Y más que todo Para aprovechar El tratado de Mercosur Que creemos que es muy importante Y sabiendo que hoy en día No hay que pagar costos tan altos Que es hoy en día Como competimos Con las empresas americanas Creemos que Que vamos a andar Un buen camino Creemos que esto Tiene que pasar Y seguimos apostando A una A una exportación Que supera El 15% De nuestra producción Hoy estamos En el 15% De nuestra producción Y consideramos Que si esto Empieza a funcionar bien Podemos llegar Hasta el 50% De nuestra producción En países como Latinoamérica Hemos hecho Algunas exportaciones puntuales El año pasado Al mercado europeo A Centroamérica Y soñamos Con algún día Exportar a Estados Unidos Ignacio Ignacio Contó un poquito El tema De la inclusión De los juegos La verdad Que creo que No sé si fueron Uno de los pioneros Pero La verdad Que Los pioneros En los parques Y bueno Nada Bueno Nada Un poquito ¿Cómo nació Ese O sea Armar juegos Para la inclusión Porque vamos a ser sinceros O sea Antiguamente No estaba Están desarrollados El tema de la inclusión De los chicos Y demás No Bueno Sinceramente En realidad Uno arranca Fabricando Y se baja Una maca Un tobogán En 1992 Y después Vamos a viendo Las necesidades Que hoy en día Hay en el espacio Público Y en el espacio Privado Consideramos Que la inclusión Es algo primordial En el espacio Público Y empezamos A desarrollar Distintos elementos Que no solamente Sean exclusivamente Para gente Con discapacidad Como puede ser Hoy en día Una calecita Para silla de ruedas O un sub y baja Para silla de ruedas O una maca Sino que todos los juegos Sean accesibles Para distintas discapacidades ¿No? Uno cuando habla De discapacidades Solamente piensa En una silla de ruedas Hay muchísimas Discapacidades Distintas Que hoy en día Se pueden crear Y se pueden mejorar Con la parte lúdica Yo creo que fuimos Los primeros En Argentina De más Está decir Que por ejemplo Chile fue los primeros Que nos pidieron Dos cargas completas Dos camiones completos Para llevarnos Todo el evento A Chile Y creo que hay Una gran oportunidad En eso Para poder diseñar Cosas que funcionen Y que duren el tiempo Al trabajar tanto En el espacio público Tenemos un montón De ingenieros En vandalismo Entonces lo que nosotros Tenemos que trabajar Es en hacer cosas Robustas Lindas y que duren el tiempo No solamente Fue la inclusión También lo en él Sino que también Hicimos la parte deportiva Hoy en día Una persona Puede hacer ejercicio Al aire libre También puede hacer Alguna otra disciplina Como es calistenia Y estamos haciendo Algo muy novedoso Que a lo mejor Ustedes lo vieron Que es generar Energía renovable Con los juegos Es decir Que vos mientras Hacés ejercicio Podés recargar Tu celular O escuchar música Eso no sé Si lo pudieron ver En nuestra página web Eso es muy interesante ¿Qué tienen como una especie De enchufe? Para que alguien Para que se pueda Enchufe Para el celular O lo que fuera Tienen un puerto USB Y una entrada por Bluetooth Que lo que hace Que vos mientras Estés a ir a abrir Una bicicleta Puedas recargar tu celular Y también estamos Trabajando muchísimo Para que se pueda Iluminar la plaza pública Con el movimiento De los chicos Entonces lo que queremos Hacer es que la gente Que los chicos Aprendan en las plazas públicas Que con el movimiento Se puede generar energía Todo esto está Trabajado por un grupo Humano muy importante Hoy Cruz y Juez Tiene cuatro diseñadores Industriales Un equipo de exportación Muy importante Que hoy en día Lo están liderando Tres personas Y todo un equipo De desarrolladores Y bueno De administrativos Y de gente Que produce todas estas cosas El producto Es 100% argentino Eso para nosotros Es un orgullo Desde 1992 Tenemos la ilusión De llevar el producto Argentino al mundo Y lo vamos logrando A poco El año pasado Logramos hacer una venta Al pan de azúcar En Brasil Si ustedes van a ver El segundo nivel Del pan de azúcar Van a encontrar Un juego Diseñado Cruz y Juegos Y el pan de azúcar Lo ha comprado Cruz y Juegos Fue instalado Antes de la pandemia En febrero Por un operador nuestro Y justo cuando se volvió Arrancó la pandemia Por lo cual Todavía no tenemos La inauguración oficial Pero para nosotros Eso fue un gran logro Haber entrado En el mercado brasileño También Sí Muy interesante Por último Ignacio Te quiero preguntar Algo que comentaba Leonel También A raíz del coronavirus Esto de los juegos Para cerrar ¿No? Sí Bueno Consideramos que esto De coronavirus en Argentina No va a ser a corto plazo En alguna de nuestras Planificaciones comerciales Habíamos hablado de junio Después nos animamos A hablar de diciembre Y ahora nos animamos A hablar de marzo Consideramos que puede pasar antes Pero estamos planificando Y creemos que hoy en día Los edificios Tienen que transformarse No 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 se debe desaprovechar La terraza Entonces hemos hecho Alianzas Con distintos desarrolladores De Argentina Para que ya En sus diseños De su propiedad horizontal Tengan planificado Su parte lúbrica O su parque recreativa Entonces hicimos alianza Con una empresa Es medio de desarrollos En Argentina Y ya sus próximos Cuatro edificios Ya tienen sus espacios Lúdicos Y recreativos Y deportivos En sus terrazas Diseñados por Cruz y Juego Junto con su arquitecto Muy bueno La verdad que Todo lo que contaste Es muy interesante Lo de la energía alternativa Esto de las razas Así que Bueno Bueno Una empresa Que justamente Hacia algo Súper interesante Y exportable Con lo que se necesitaba En Argentina A generar Así que Muchísimas gracias Por esta comunicación Un abrazo grande No Gracias a ustedes Por la oportunidad Bueno Y les mando un gran saludo A los dos Y los felicito Por el programa Muchas gracias Muchas gracias Fue Ignacio Y más CIO CIO De Cruz y Juegos Juegos Lo escuchaste En Somos Pymes Radio Lo revivís En Somos Pymes Punto com Si tenés que salir Que solo sea Porque es necesario Informate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas De higiene urbana Conocí los nuevos Artefactos a led Para alumbrado Público y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 En Manía Muebles Diseñamos tus muebles Y fabricamos Tus sueños a medida Especialistas en melamina Nos especializamos En placares Y muebles de cocina Regalale diseño Y confort a tu casa Con Manía Muebles Ser el mejor Es independiente Del tamaño de tu empresa Sabor El experto en soluciones SAP para pymes En el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo Garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda Comunicate al 147 Al 107 O por WhatsApp Al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina Crecimos en Latinoamérica Y nuestro mercado Es el mundo Somos Grupo Arcor Una empresa industrial Que desde hace 69 años Invierte en sus 3 divisiones Alimentos Agronegocios Y packaging Para lograr la mejor calidad Con una gestión sustentable En todo su proceso productivo Arcor Alimentando momentos mágicos Quedate en casa Y encontrá tu factura De Cablevisión Fivertel o personal En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra Yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito Y si te adherís al débito automático Te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Si tenés que salir Usá tapaboca Informate en Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Junto a las empresas de higiene urbana Continuamos Continuamos Somos Pymes Radio Radio Y queremos preguntarte Si sabes lo que es una estación al servicio Es una estación al paso Donde podés pasar por las tiendas Recargar energías Y seguir Una estación al cuidado Con luz Y expertos de IP Que hacen lubricación Y diagnóstico de tu auto Una estación al hogar Con garrafas 24 horas Para que pases cuando quieras Y cuando puedas Y una estación a la hora Con pago UR Y descuentos Y beneficios Para todos los días Con la app YPF Y Serviclub Por todo eso Y mucho más Cada YPF Es más que una estación de servicio Es una estación al servicio Y además queremos decirte Que si tenés un app Y contamos que Que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos Con todo lo que una sociedad De garantía recíproca Tiene para dar Porque garantizar Es mucho más Que una alternativa financiera Para más información Ingresas a www.garantizar.com.ar Ahora sí Charly Es momento de escuchar La historia del Cóndor Manzón De escuchar y de viajar Vamos a viajar a Aguas Calientes Capital del Estado del mismo nombre En el centro De México Allí El 2 de febrero de 1852 Nació nuestro personaje de hoy José José Guadalupe Posada Hijo de un paladero Y de una ama de casa Se crió en la pobreza En el barrio de San Marcos Juntos Con cinco hermanos No pudo No pudo Ir al colegio Por lo que Aprendió a leer y a escribir Gracias a su hermano mayor Cirilo Que sí había estudiado y era maestro Desde muy chico Demostró tener dotes artísticas Por lo que al ver su gran habilidad Para dibujar Su hermano lo escribió en la Academia Municipal De dibujo de Aguas Calientes A los 16 años Comenzó a trabajar como aprendiz De José Trinidad Pedrosa Donde aprendió El arte De la litografía Y en pocos años Se convirtió En una pieza Fundamental De ese taller Se destacó Se destacó Como caricata Político Y comenzó A ilustrar Para el periódico El Jicote Pero sus dibujos Le causaron problemas Para el gobernante De su ciudad Así que Tuvo que mudarse Junto con Pedrosa A León En Guanajuato Allí Abrió Su propio taller Al poco tiempo Y conoció A su futura esposa María de Jesús Vela Con quien tuvo A su único hijo Juan Sabino Pronto Se alejó De la sátira política Y se enfocó En un retrato Más costumbrista Y comercial Aunque era autodidacta Gracias a su extraordinaria calidad Se lo invitó A ser profesor De litografía En la escuela secundaria Las cosas Marchaban de maravillas Hasta que En 1888 Una inundación Destruyó Cientos de casas Y también El taller de Posada Así que Posada Tuvo que mudarse nuevamente Pero esta vez Ya que tenía que andar De mudanza Y se corta No me voy a la capital Fue a Ciudad de México Ya estaba allí No tuvo problemas Para conseguir trabajo Porque sus obras Se vendían como pan caliente Era una época En la que buena parte De la población mexicana No sabía leer ni escribir Entonces sus ilustraciones Muy Muy Expresivas Eran inigualables A la hora de atraerla De la gente Hizo más de 10.000 ilustraciones Pero Pero Su sello distinto Ale Fueron Las famosas Calaveras Que hoy Son un símbolo Del dibujo mexicano Solo las dibujaba El día de los santos difuntos Y no las hacía Para plasmar La solemnidad De la muerte Sino que eran figuras Llenas de vitalidad Que bailaban Jugaban Montaban a caballo Daban en bicicleta Y se reunían En un momento Les llegó una propuesta De trabajo muy especial A Posada A Don Luz Se lo conocía Provenía de un tal Ireneo Paz Abuelo De Octavio Paz Quien sería luego Premio Nobel De Literatura Posada aceptó Y comenzó El periodo Más Fífero De su carrera Su obra Estaba en la casa De todos Los mexicanos No había No había Mexicanos Que no tuvieran Una obra De Posada Porque eran Hojas baratas Cenillas Que Estaban Oro Estampas Religios A juegos de mesa Anxipulisitarios Y por supuesto Las noticias Más importantes Aquel chico Que había Aprendido a leer Y escribir Gracias a su hermano Hermano mayor Era ahora El más grande Ilustrador de México Había dejado Su sello distintivo Con sus trazos Y personajes Y era tan requerido Que había tenido Que abrir Dos talleres más Estaba En su mejor En su mejor Momento Tocando El cielo Con sus calaveras Ale, ale Ay, ay, ay ¿Qué pasó ahora? Pero Siempre hay Un pincelazo Que te mancha el dibujo Pasa por atrás Tira la tira Y te mancha todo Cuando lo estás por terminar Ya cuando lo estás terminando Ya cuando lo estás terminando El 18 de De 1900 Su hijo Su único hijo Juan Sabino Murió de tifus Tiempo después También desapareció su mujer Todavía no saben los investigadores Si lo abandonó Si murió Si volvió Su ciudad natal Esos golpes Lo hundieron En la depresión Que si bien no mermuso Producción Hizo que se volcara A la bebida Al estallar La revolución mexicana En 1910 Fue como si le hubieran dado El golpe de gracia Porque su trabajo Empezó a escasear Por la convocación social Se llenó de deudas Y terminó En la ruina absoluta Viviendo En una posilga En uno de los barrios Más bajos De ciudadanía De Ciudad de México Finalmente El 20 de enero De 1913 Murió Murió Solo Y tan pobre Como había llegado A este mundo A punto tal Que fue enterrado En una cosa común Se terminó así A los 61 años La vida del hombre Que se convirtió En inspiración Para las generaciones De ilustradores Y pintores Entre ellos Un tal Diego Rivera Que promovió Su obra En el mundo entero Ay, qué tragedia Charly Mientras te escuchaba Pensabas Si existió Algún personaje similar En Seré En Seré Existió Existió Sí Existió un dibujante Entre comillas El Chancho Rosales Estaba en Seré Estaba en Seré Que dibujaba Mastralmente Planos para carpintería Pero sobre todo Lo que mejor dibujaba Era la realidad Porque era el rey Era mentira Le decía Bola 1 Porque era Mastodóntico Con enormes Negros Y pelo a sabache Con un mechón Reven de que le salpicaba La frente Y lo obligaba A un característico Típico Hacía con su brazo Con su mano Corriéndolo para atrás Era carpintero De pura cepa Y tenía una Prodigidad extrema En el diseño De sus trabajos Que plasmaba Con muchos Con muchos Como tenía Don Lugo O sea Ahora Su mayor especialidad Era el engaño Era mentira Por el propio placer De mentir Desde las cosas Más mínimas Hasta las más importantes Que entre las más importantes Incluso Presentar un plano De algo Que después Haría totalmente Diferente Era Unos 15 años Pero nosotros Igual Nos habíamos hecho Amigote Ya Pasar por la Casa de la carpintería Del chancho Era como En una Pedrosa zona De aproducción Porque Apenas te vería Te gritaba Con su característica Vochillona Vení Vení No sabes Lo sabes Lo que te he hecho Y nosotros Ya sabíamos No había pasado Era mentira Pero igual entrábamos En ese mundo Fantástico Dibujado A lo Guadalú Nos contaba Nos contaba Con minas Que en realidad No podía tocar Ni con una caña Que pronto Iba a cobrar A su millonaria O que se iba A mudar A Pehuajó Sí A lo de Manuel Ahí Era su sueño Mayor Que quedaba 100 kilómetros Pero bueno Era su sueño Estaba plagado Estaba plagado De casas De casas Con techos Y otras construcciones De madera Que por la intervención De chancho Habían terminado Siendo algo totalmente Distinto del proyecto Original Una cosa de locos Con pocas chances De cambiarlo La gente estaba resignada Si vos le decías Si vos le decías No, che, no, che No, che, no ¿Vas a hacer una cosa vos? ¿Vas a hacer una cosa vos? El acobardado Había la cabeza No, 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 no Y le decía Sí, sí ¿Pero qué querés? ¿Qué querés? El chancho Era todo el mundo así Hacía lo que quería Como era rapidísimo También para dibujar presupuestos Muchos seguían cayendo sus garras Eso le pasó a la comisión Directiva del Club Lozón Que lo contrató Para hacer a nuevo Todo el techo Del salón de fiestas Eso era Como restaurar La galería De los espejos en Versalles El plano que les presentó Era prácticamente Un diseño nórdico Pero el resultado final Fue un cajón de manzanas Sin la más mínima acústica Ni nada Ni nada Vos trabas al baile Y entraron un cajón de manzanas Ahora Así como Guadalupe Posada llegó a México El chancho iba a llegar a Peguajón La ciencia No pudo Desentrañar Cómo se enteraron de él allá Y lo más extraño aún Cómo una vez enterados Cometieron el error de contratado Pero Así fue Así fue Y para allá Fue el chancho Con su dos Moderos en Modelo 78 De dos colores De San Marisa y Blanca Y su ayudante Negro Bici Que también era En esa época Fines de los años Nosotros ya salíamos a bailar A otras ciudades Así que Así que Ya que estaba el chancho y el negro Y el negro empezamos a ir a los sábados El boliche tronco Con K Para nosotros era como ir a Las Vegas 30 que 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 70 por ruta Ya encontrando al chancho Ya encontrando al chancho cuando llegabas te demoraba dos horas Porque Siempre te decía que te decía que te decía que te estaba en un lugar y estaba en otro De tanto ir Nosotros éramos como Alambrelis No no echábamos nada No echábamos nada Pero de tanto ir Un día Un día Gochila enganchó Una chica Pero no tenía Así que el chancho le dijo Te hagas problemas Andá al chaleo No hay que venir para mí Es un lujo Listo Gochila fue enganchó Fuera 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 Pero más allá de estas mentiras al paso El chancho había ido a laburar Primero le pidieron que hiciera el techo de las muebles En las farmacias Como siempre Le mostró una cosa y su otra Pero extrañamente Igual le hubo a los dueños Es más Es más Uno Lo contrató para el trabajo mayor Algo que para el chancho sería como las agarradas familias Un chalet que estaba construyendo A todo trapo En el mejor barrio de esa ciudad Con esa obra el chancho se paraba para siempre Y volvía Y volvía hecho un emperador romano pero resulta que Tipejo se obvio con la farra y las luces se demoró tanto que se le vino la fecha encima y tuvo que andar las corridas cuando al final terminó el trabajo nosotros vimos la cochila me dijo acordate que esta es como la casa de los tres chanchitos la ves linda de afuera pero se cae a pedazos dicho y hecho cuando se la fue mostrar al dueño y a la mujer a ver los primeros pasos pero al final iba a ver todo a simple vista parecía impecable pero el diablo están los detalles y la obra pero la obra de Chancho era de todos detalles los ócalos no coincidían las uniones de techo habían quedado desparejas la mujer fue a la cena y dice que linda la cena me hizo Don Rosales se quedó con la puerta en la mano una de las puertas que la abría abría al revés para cuando empezó a llover y cuando entró al lado del niño se llovía más adentro que afuera un desastre total la mujer era un cándaro porque le agarró un ataque de nervio eran los ahorros de su vida en esa casa el tipo lo quería matar lo echó a matar el chancho no pudo cobrar un manco tuvo que escapar rapidísimo y fue la fue la me reí enterrado hasta la cabeza hasta tuvo que vender la chata que era la vida que era la vida porque él con eso se movilizaba a lugares infames pero eso no fue lo peor que a vos te parezca mentira que y si vos sabés que lo peor fue que a partir de ese día ya no le dijeron más chancho ni como le dijeron ni bola uno le pusieron narciso y baño y baño es menta ¿por qué? ¿por qué? porque todas sus obras eran de terror todo mal le salió todo mal Charlie y algún día tenía que experimentar hacía todo mal y dibujaba la realidad un plano divino pero después no lo plasmaba me encantó me encantó si te parece vamos a despedir a todo nuestro equipo ¿cómo no? ¿cómo no? le agradecemos a Dato la producción en la producción general también a Nina Salvador Rodrigo Porto están en el equipo de producción en la producción ejecutiva Rodrigo Catanio hoy nos acompañó nuestro querido Leonel Paredes quien estuvo en la operación técnica le agradecemos mucho a Ezequiel Hermosi mi nombre es Alistázar y conduce este programa el señor Carlos Charlie Manzoni y a ustedes amigos les decimos hasta la semana que viene aquí estaremos para acompañarlos dos horas con Somos Somos Pymes Radio que tengan un excelente comienzo de semana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente